Te prefiero Fuera de tu amor, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi indocable Tus drogas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena inamable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caer No siempre es miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana ¡Esto no es la verdad! 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 Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y en ventilador desgarrándote No sé qué te exigirá pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Y lo que pueda suceder Con las tres fuerzas para comprender Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Difícil de creer Así yo te veré A través de mi persiana americana A través de mi persiana americana ¡Gracias! A través de mi persiana americana Hasta luego del mes! A través de mi persiana americana